hola mis queridas mis queridos como les va sean todas bienvenidas y bienvenidos a esto que se llama dina el nuevo latinas por el mundo por supuesto yo soy dina y le estoy la bienvenida a este su canal y en el día de hoy como lo vieron en la miniatura del vídeo les voy a estar mostrando algunas compritas que hice sí que hice para mí chicos estuvimos revisando en el roperito y como siempre les digo a los niños hay que invertirle porque se nos crece en todo el tiempo así que nos fuimos con otra tarjetita que nos regaló mi suegra de 20 por ciento sobre la compra final y la estuvimos aprovechando en esto fue en c1 y en h&m le compré una un par de cositas por un regalito que también les hizo mi suegra por la primera comunión de sofía así que si quieren ver lo que le compré a los chicos para las chicas que viven acá en alemania y las que vivan donde haya cia y donde haya h&m para ver qué le pueden comprar a sus niños que es lo que está de moda en este momento pues vayan búsquense algo para tomar algo para comer y vengan porque quiero que los próximos minutos me los dediquen a mí así que corran hagan lo que tengan que hacer y vengan que aquí las espero bueno vamos a empezar por h&m fueron sólo dos cositas que le compré a sophie esta camisita vale 12 con 39 miren qué bonita en animal print ella quería algo como mamá porque ella sabe que su mami es la loquita del animal print son de estas camisitas que vienen aquí con un moñito y es una buena una camisa manga larga le sirve para el verano le sirve para la primavera porque es muy muy fresquecita para el otoño también se la puede poner con una blusita debajo y una chaquetita mejor dicho que le sirve para cualquier estación y la bolsita está súper linda a ella les encantó y les repito el precio 12 con 99 en h&m bueno la otra cosa que le compré de h&m fueron estas sandalias mis niñas me quedé asombrada porque a la niña le quedan son talla 36 dependiendo la horma y unas que son más grandes que la otra pero bueno yo les había mostrado en el hall pasado les voy a dejar por aquí el vídeo si no lo vieron les compré unas creo que fueron tipo 35 si no estoy mal bueno estas son 36 miren qué bonita estas sandalitas tipo romana esto es un color como es como un dorado así no sé como tiene un tono como medio raro nos gustó a tanto a ella como a mí que se las me dio 19 con 99 pero miren qué bonita son tienen una suelita que no resbala la verdad que me gusta mucho este tipo de sandalias sobre todo para las niñas que tienen el pie delgado y grande largo bueno con este tipo de sandalitas se ven siempre bien bonitas y arregladitas bueno ahora bien ese ya toda esta bolsita es obviamente porque era donde estaba el descuento así que vamos a mostrándoles de a poco a ver total es todo de lo mismo así que vamos a ir sacando hoy tengo asistenta aquí al lado aunque no la vean pero por ahí está así que bueno porque esto es un ropero mis niñas miren miren lo que es este vestido en el hall pasado les mostré también que le compré uno parecido con estas manitas así que me gustan tipo campesina pero como les digo con colgante acá para que no esté pendiente de que se le cayó el hombro se le cayó el hombro muy muy bonita la pinta miren qué bonita con las sandalias que le acabo de mostrar y con otras que se compró también en esta tienda muy similares se ven espectaculares ya sea con legging debajo o solitas como quieran usarlo este vestido me costó 14 con 99 14 con 99 no hay nada de promoción porque como les digo tenemos el 20 por ciento sobre la compra final entonces no nos estuvimos mirando en promociones ni nada de eso porque a ver quiero ver si no tiene si esta correita saben que estos vestiditos ya les mostré que vienen con sus correitas bueno vamos a ver si les puedo ir mostrando por conjunto yo creo que así me lo organizaron yo se los compré como por conjuntito ella se lo puede poner como quiera pero bueno este short citó que me costó a ver acá tiene el precio me costó 12 con 99 miren qué bonito azul este azul está súper súper lindo como ella es delgadita 122 ella 134 pero 132 le quedó bastante bien y pues miren tiene acá el detallito de la florcita con estas correitas que me encantan tipo así como trenzadas y lo más bonito es el detalle de la de la florcita no está este chorcito lo hemos escogido con esta blusita que viene así sin mangas y amarradita acá adelante tiene obviamente debe tener sí si no son unicornios y no son unicornios son a no 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 está no es de unicornio porque donde está en este arco iris ustedes saben que normalmente también hay un icono bueno ésta tiene casete tiene unicornios patines en fin tiene un estampadito muy muy bonito y costó 9 con 99 euros recuerden que todo esto es de la tienda seía miren qué bonita la combinación la verdad que le va a quedar súper súper lindo ahora vamos a lo que serían estos enterizos braguitas no sé cómo le llamen en sus países con este pre lavado tan bonito mírenlo acá súper lindo corto ella tiene largo así que dije bueno para este verano le vamos a cambiar un a cambiar por uno corto miren lo que son las los colgantes vienen así en rojito este me costó 19 con 99 la verdad que está súper lindo se lo puede poner con camisetas como ella quiera no con topsitos no creo que con topsito no es mucho de mostrar barriguita a mi hija pero sí con con camiseta y esas cosas acá hay otro short citó este es de mini fucsia miren qué bonito 14 con 99 se ya tiene una colección de obviamente de mini mickey mouse bueno el mochito está lindo atrás tiene un pelícano el color me parece que está súper súper lindo bueno vamos con a ir mostrándole cómo va saliendo acá hay una sandalia vamos a ver si encuentro otra miren que estas son muy parecidas a las que les mostré antes estas también son 36 le costaron 15 con 95 pero éstas y son como un rosa viejo pero dorado así con con destellitos con brillitos no sé también tipo romanas tienen también una suela antideslizante porque recuerden que estas niñas aunque son talla 36 es una niña de 9 años y bueno al correr se pueden caer y todo eso pero están bastante lindas con faldas con short con lo que la chica se lo quiera poner le van a quedar bastante bien acá hay otro short citó mis niñas miren qué bonito muy parecido como a la pinta del primer vestidito que les mostré a este short citó no sé si acá adentro está el precio me costó 12 con 99 tienen qué bonito lástima que no había para adultos porque la verdad que está bien linda la pintita está para adultos súper súper linda las sandalias no las había entré sino en 38 yo bueno soy 39 así que no no me quedaron bien no vamos primero con lo de sofía aquí ya me está saliendo lo de mateo pero bueno vamos a mostrarles miren les voy a mostrar varias camisetas yo creo que casi todas cuestan lo mismo o relativo 3 con 50 lo que me gusta de estas camisetas es que son de algodón bio y la verdad que me parece súper lindo también los motivos los colores son súper suave citas para las chiquitas que tienen de pronto la piel delicada de que sean algodón bio está súper súper bueno sobre todo en la época del verano que hace calor a uno a veces siente que le pica la piel entonces pues me pareció súper chévere eso que lo hagan con este tipo de bio algodón está muy bueno esta le salió en cinco euros también es vivo algodón a la la estén pudiendo pudiendo ver bien bien ahí vamos a ver que son varias porque ella de lo que estaba así que como que le hacía más falta era de camisetas entonces eso fue como que en lo que más le hice hincapié esta es de mini y viene obviamente con un lacito así digo obviamente porque es lo que más se está usando en estos momentos así como con moñitos amarraditos ésta salió por cinco euros también vamos a ver si encuentro algunas otras más para carlas hacia arriba así ésta salió por cinco euros miren qué bonita ésta tiene un motivo así como bien bien veraniego miren qué linda súper súper linda está obviamente como no podía faltar ésta costó ya les digo esta me costó cinco euros también creo no tiene el precio aquí pero por lo general casi todas costaban cinco euros exceptando algunas que costaban tres ésta tiene un unicornio y es un rosita bien bonito rosadito lindo a ver mis niñas está también que ésta la escogió para colocárselo con el mochito fucsia que les mostré anteriormente el mochito fucsia como pueden ver hace bastante buena combinación miren lo que bonito esto a ella le encantó así con su mochito y la blusita o con cualquiera de las que les mostré anteriormente va súper bien acá hay otra blusita ésta está súper linda ésta costó siete euros miren que linda atrás tiene una abertura y adelante es como tiene un tigre un leopardo un deparado en fin que es tipo animal prince como ella ve que mami le encanta ella también obviamente quiere usar esa pinta no y eso fue todo lo que le compré a sofía tuve que cortar porque se me cayó el micrófono mis niñas bueno aquí estamos ahora le voy a mostrar lo que le compramos a mateo que él sí está un poco mejor sobre todo short no le quedan más los jeans y yo se los corto y se los hago short entonces el de eso siempre está un poco bien pero me encantó este este costó 9.99 miren qué bonito me encantó el pre lavado así bien oscuro está bien bonito es de estos que quedan anchos ellos no quedan son tipo bermudas tipo bermudas esta es otra bermudita en este color verde agua como un verde aguamarina más o menos miren qué bonito este me costó 7 euros hay que tener cuidado en cia porque ellos tienen la talla es como muy grande entonces normalmente mis niños son 122 y 134 pero en h en cia puede ser si hasta menos sofía puedo conseguirle por ejemplo el short que les mostré 122 porque la talla y es bastante grande lo mismo para nosotros los adultos no este me costó 7 euros está este sueter citó súper o camiseta o t-shirt o o tipo polo como le llamen bien suavecita la tela para el verano va a estar muy muy bueno porque si les pudiera dar a tocar esto es algodón así súper suavecito esto fue un pack de camisetas que no tiene el pre así si lo tiene acá me costó 12 con 99 hay en todos los motivos cars este mejor dicho bot bot el constructor bot patrón pol patrón es lo que sea pero bueno total que miren también son camisetas muy 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 suavecitas y para que los niños se las coloquen con 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 super mudistas o con sorcitos son bastante fresque citas para el verano acá hay una que me encantó está este sueter citó camiseta miren qué bonito me gusta el detalle del cuellito viene acá con 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 una correderita y no tiene no tiene la parte del cuello si no es así miren qué bonito el detalle y el color también me parece bien bonito este me costó 7 euros 7 euros y esta me parece que se va a ver bonito este conjunto así que le compré esta también bermudita 999 miren qué bonita la bermudita color mostaza con esta camisita muy veraniega también muy suavecita también bio algodón todo ahí es vivo algodón 122 en la talla de mateo noven 9 con 99 euros me costó esta 9 con 90 9 con 90 miren qué bonita hace mucho juego con con lo que es la bermudita como les digo mateo está un poco mejor de ropa que sophie porque yo siempre voy viendo y le voy comprando y él cambia más la talla que sofía sofía no cambia tan rápido la talla en cambio él está como cambiando siempre bueno es es niño el cuerpo la composición es diferente y bueno eso fue todo lo que le compré a mateo no ahora les voy a mostrar lo que serían accesorios mis niñas me fui a billy brillito les conté en el hall pasado también que necesitaba o estoy buscando para un matrimonio porque tengo un matrimonio entonces estoy buscando o estaba buscando los accesorios para para este para este evento no antes que nada quiero mostrarles que esto fue en el mila me compré estos aretitos también muy veraniegos me costaron 7 con 95 los metí aquí porque bueno pero miren que veraniegos que están con cualquier color porque tiene diversidad de colores aquí salen y está bien bonito bueno ahora sí vamos a vivir brillo 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 que me confundo con ese nombre miren la falda es de flores y tiene muchos colores entonces estoy buscando algo que pues que el accesorio se vea bonito porque la blusa es blanca entonces miren lo que es estas flores de diferentes colores no hay forma de que se rompan porque están cocidas o sea tienen movilidad yo he comprado collares así duros o sea pegados y se les terminan partiendo los pétalos y mejor dicho este me costó 14 con 95 recuerden esto fue en vídeo brillo miren qué lindo y el otro está es este miren qué belleza este collar qué bonito obviamente que tener mucho cuidado es mejor dejarlo colgado yo tengo donde colgarlo mantenerlo colgado porque si no si aunque este también las los pétalos de las flores no son pegados tienen movilidad es mejor pues tenerlo colgado ahí estoy viendo cuál de los dos me voy a colocar y mis niñas por último este anillo que me parece que está bien hermoso miren lo que es está súper súper lindo obviamente este sería con el collar de diferentes flores en el caso de que me anime me encantan estos anillos porque son ajustables como yo les he dicho yo tengo deditos muy delgaditos entonces yo tengo que comprarlo aquí vienen por talla s y si hay xs mejor porque tengo dedos muy muy delgaditos este me costó 9 con 95 ahí también envío brillo y pues bueno mis niñas estas fueron todas las compritas que hice así que dije vamos a mostrarle a las niñas antes de poner a lavar toda esa ropa para que sepan lo que se está viniendo que pude ver envío brillo hay colores y mis niñas se viene mucho 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 colorido muchas flores se viene mucho el amarillo sigue sigue estando en tendencia el amarillo el fucsia o sea colores bastante fuertes accesorios grandes muy muy grandes ellos dejaron de estar como muy de moda y ahora otra vez está usando bueno de hecho estos jaretes se los mostré en el hall pasado también son de brillo 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 y se está viniendo así mucho accesorio grande 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 mis niñas quiero decirles que este maquillaje que me están viendo lo van a ver el viernes en el canal así que no se lo pierdan las espero por ahí no se pierdan este viernes este maquillaje mis niñas ahora sí mis chiquitas si les gustó el vídeo ya ustedes saben no se vayan sin darle me gusta compartan lo en todas sus redes sociales para que más chicas se tienen de lo que hacemos aquí en latinas por el mundo así me consiguen en todas mis redes sociales que están abajo en la cajita de información así de sencillito muy muy activa en instagram por ahí siempre estoy posteando historias fotos cositas en fin por ahí me pueden seguir recuerden me encuentran como latinas por el mundo suscríbanse y activen la campanita para que youtube le notifique cada vez que yo dina si me llamo yo le subo vídeo los miércoles y los viernes en la mañana de latinoamérica y en la tarde de europa mis queridas y mis queridos no siendo más espero que el con les haya gustado que si tiene la posibilidad de comprar alguna de estas cositas acá aprovechen porque hay cosas muy bonitas y pues la verdad como siempre les digo bueno siempre ahora que les muestro estos holdes de sella que saben que no es una tienda que visitó mucho pero aprovechen si tienen estas tarjetitas de estas tarjetitas del 20% de descuento porque la verdad que sobre la compra final se hace una buena un buen descuento y sobre todo con ropa de los niños que siempre hay que estarles comprando excelente no desaprovechen estas tarjetitas que tienen fecha de vencimiento infinidad de besos latinos y nos vemos en un próximo vídeo chao